Música 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 Permítanos entrar a esta cueva Música 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 Iremos en la de allá abajo o por la de acá arriba? Música 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 ¿Por qué? Por acá. Y por acá, en una pestaña abajo. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya teníamos tiempo sin subir videos. El día de hoy venimos a explorar de nuevo una cueva donde se extraían tesoro y plata. Ya tenemos un video en el canal sobre esto. Quieren ir a verlo, pero el día de hoy vamos a llegar un poquito más lejos que la vez pasada. Pero vamos a ver hasta dónde logramos entrar en la mina esta. Ahora va a ser un poco más lejos que la vez pasada. No sé si vieron la vez pasada que llegamos hasta... Cierto punto de la cueva porque empezamos a escuchar ruidos. Pero ahora vamos a tratar de ir más allá que la vez pasada. Y pues bueno, vamos. Miren amigos, ahí está la entrada de la cueva. Miren, ahora lleva Canelo. Vamos a ver qué encontramos. Buenas noches. Buenas noches señor. Permítanos entrar a esta cueva. ¿Dónde quiere? Permítanos entrar a esta cueva y salir vivos. Claro, claro. ¿Qué? ¿Te da miedo? ¿Qué? ¿Te da miedo? Pues hay que pedirle permiso. Mientras que salió, nos dejó entrar. Esperamos salir vivos. Sí, pues nada más este camino ahí. Al espíritu de la cueva. Que nos deje entrar y salir. Vamos de aquí. Ahora se ve mejor iluminado que la vez pasada. A diferencia de la vez pasada, ahorita estamos en temporada de lluvias, entonces hay más peligro de que llegue a haber un derrumbe. O de que esté inundado el camino y no podamos pasar más allá. Pero esperemos que no pase eso. ¿Cuándo vinimos la vez pasada? Ya tiene que... No, como un mes y medio, ¿cierto? ¿En qué sería? ¿Como en febrero, no? ¿Cuándo es marzo? Como febrero, marzo. Ahora estamos ya a junio. ¿En serio? Sí, porque me parece que hacía mucho frío. Mira, aquí como la has pasada, parece que aquí entra gente en moto, ¿no? O es bicicleta. No, esta tiene silencio. Se ve más grande la llanta, ¿no? La roda. No tiene es bicicleta cerrada. ¿Por qué se mira? Pintura de señalamiento. No, mira. ¿Tiene peque? ¿NP qué? P33. ¿Cuándo dice? Ahí. P33. ¿Qué significa? Quien sabe, alguna coordenada. No está haciendo mucho frío, ¿no? ¿O sí? No. Se siente poquito, pero no. No está. No está, no está. No está. No está. Bien, aquí hay dos túneles. Esta bifurcación Túnel 1 Pero parece que ahí se acaba, ¿no? Sí, parece No, pues da curva, ¿no? Pero yo creo que el principal es este de la vez pasada Nos fuimos por este Entonces nos vamos a ir por este otra vez Mira Canelo que ve para allá Está viendo algo Algo sale para allá Vamos por acá, por el de la vez pasada Para llegar Un poco más lejos En el video de la vez pasada Les explicamos más o menos Cómo operaban estas minas Ahora tienen ya 200 años más o menos De que se empezaron a explorar Y de que se trabajaban aquí Próximamente en el año 1834 Y posteriormente cerrarían Porque el mineral ya no era Tanto como el principio Y ya no era redituable tener abiertas las minas Espérate, espérate Miren, metí Metí el pie ahí Ops Óxido Es como óxido Miren la bota de óxido Cuidado Cuidado porque aquí también está muy Lodoso Miren la bota de óxido ¿Cómo entraron las motocicletas? Juro que no Entran hasta acá Oye, ya Aquí se acaba Mamá Si no se derrumbó ¿Qué? Se derrumbó aquí ¿No lo quedó? Sí Está derrumbado ya Vámonos 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 A ver Me caí en la cabeza También es óxido, ¿no? Sí ¿Y salió? Sí Me está lleno de óxido aquí arriba ¿Se cerró óxido? Sí ¿Se hace que sí? ¿El cuerpo del otro? ¿Hasta dónde llegamos la vez pasada? Está con gran abuelo Bueno, miren gente Hasta ahí llegamos ya Porque Está derrumbado ahí Y ya no hay paso Entonces Sí, la vez pasada Llegamos como hasta por aquí Yo creo que lo que escuchamos la vez pasada eran gotas de agua Bueno, vamos a regresarnos Y luego nos vamos por el otro túnel Yo creo que fue hasta aquí donde llegamos la vez pasada Porque me parece que estaba eso de ahí Bueno, vamos a ir por este túnel de acá, ven Venimos de allá Vamos a ir hacia acá Y por este lado está la entrada De allá es de donde venimos Vamos por aquí a ver que se ve Que pendeoso, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Te da miedo? No, te da miedo nomás cuando le pido permiso a los espíritus Sí ¿O en todo momento tienes miedo? O acá me dices a los espíritus Pues tiene que pedir permiso ¿Qué tal si sí? Hay alguno Más vale pedir permiso Hay que pedir perdón, me vas a decir Es que son coordenadas, tienen un mapa Porque se llena un pedazo de piel Es un pedazo de piel ¿De cuero se lo hace? Un pedazo de cartón No es coordenadas Mira, hay pisadas Mira, gente, aquí hay pisadas Como que alguien entró También es como un segundo piso Porque ahorita, mira, pasamos por donde desemboca este agujero Es como que ya subimos a otro piso Es como otro piso Venimos de ahí abajo Tiene que arrumbar Sí, aquí también ya Ya está arrumbado No creo que podamos subir más allá Canelo Déjame paso yo Dame la cámara, la GoPro La de acción Me ando cambiando el nombre de la cámara Bueno, no hay salida aquí Está nada más un agujero por allá Te vas a caer, canelo No, aquí sí te caes No vas a entrar para acá Sí, es como una caída aquí Aquí de 20 metros no se ve Hasta donde llega Pues está muy profundo Para allá está muy feo Como para irme Aquí vamos a regresar Aquí vamos a regresar ¿Cómo se llama esa piedra blanca? Esa piedra blanca Esa piedra blanca No, porque lo respira Y eso no va a hacer daño Vamos a ver Sí El sílice lo blanco Sílice se llama ¿Lo gris? Lo gris No sé, pues mugre Y el sílice es malo si lo respiras Miren allá Es donde veamos ahorita Nos trajimos cubrebocas Y ahora sí respiramos El sílice Pues ahora entramos Y volvemos a rapero ¿Qué la vez pasa? Sí La de abajo ¿Dónde llega a partir? Conafe 96 dice Mira aquí Yo creo que es por donde desemboca Miren para que le damos Para allá ¿Cómo le damos para subir Hasta allá arriba Todas para acá? Pues más bien bajaban De allá arriba Todas para acá No sé No tengo idea Geólogos de piedras ¿Qué es? ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? Pues geólogo Pues eso ya Incluye las piedras En la palabra geólogo Gracias espíritus Por dejarnos salir Con bien de la cueva Mira andan los murciélagos Ahí Ahí anda volando el murciélago Tú molestrándolo con la luz Pero ahí anda Te vas a matar ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que le damos? Ahí anda mejor Ahí anda Y andan despiertos los murciélagos Porque ya es hora Que van a salir Esto gente Ya salimos aquí De la cueva De allá venimos Nos está lloviendo Todavía Gran susto Nos llevamos con el murciélagos ¿Qué haríamos? ¿Iremos a la cueva de más abajo? Andamos acá arriba Pero allá más para abajo Hay otras cuevas Nada más que esperemos Que no empiece a llover mucho Porque la cámara se moja Yo traía una baraja Para jugar con los espíritus Si no fueras tan miedosa Así hubieras jugado ¿Qué traías? A ver Cuéntame Una baraja Para jugar con los espíritus Pero ya adentro No creo que te atrevías A decir eso Ahí te me lleva Eso Cambiamos de cámara Porque la otra se moja Y ya valió La tierra mojada Te inspira a la naturaleza Que conectes con Saru Abrázanos Pero si huele a caca de vaca ¡Cállate! Además huele a caño Porque aquí se emboca el caño Ahí está Él anda oliendo canelo Miren Ahí ya se ve la entrada En la otra cueva Ahorita andábamos en las de allá arriba Ahora vamos a entrar En esta de aquí Huele a caño Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos A ver A ver A ver A ver ¿Qué vas a caer? ¿Qué es lo que te sientes? Ya casi. ¿Qué vio Canelo? Un pájaro. Ahí se va a percibir un pájaro Canelo. Ahí no está inundada. Sí, esta sí es más probable que esté inundada. Sí, mira. Como está lloviendo. Aquí sale el agua porque es la cueva que está... ...a nivel del río. ¿Nivel 6? Nivel 6. Creo que sí, si hay nivel 6, tiene que haber nivel 1. Hay murciélagos. Sí, hay murciélagos. ¿Tienen miedo o qué? No, no, no. No, no, no. ¿Más qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los sonidos extraños? Nivel 6. Ahí va. ¿Murciélagos volados? Agarra esta cámara. Chicos, hay murciélagos. Murciélagos voladores. ¿Los voladores existen? Ay, ¿verdad? Perdón. ¿Dónde quedará el nivel 1? Más para abajo. ¿Dónde quedará qué? El nivel 1. Pues más profundo. Estamos en nivel 6. Nivel 6. Allá yo creo que es el nivel 9, ¿no? Por la carretera. Arriba, porque aquí es el 6. Por la que entramos ahorita debe ser el 7. Y luego donde subimos, el 8. Entonces en la carretera debe ser el 9. ¿Y cuál es el 3? Por donde venimos, la carretera de arriba. Pues la carretera por la que venimos. Aquí hay una gente. Oigan, comenten. A ver lo que quieran comentar. Si les gusta este tipo de videos. A ver, ¿por qué han visto los espíritus? Explorando la naturaleza. Espíritus que pueden estar aquí. Les pedimos permiso para entrar en la cueva. Y salir de la cueva. Lo queremos mismo. A ver qué? Hay una araña. Ay, no, no. Es un Whoopshambulator. No hay saltadora. No hay saltadora, son grillos. No. Pero tal vez las hermanas. Están chiquitos o no sé. aquí andamos explorando hay mucha basura porque yo creo que sube hasta aquí el arroyo miren aquí aquí se emboca un arroyo, entonces está lleno de basura esto es lo que el arroyo arrastra más arriba está lleno de basura mira alguien vino aquí, hizo una lumbrita cuanta basura cuando se desborda el río creo que ha de salir por aquí el agua el arroyo pues que río se escucha más formal que el arroyo pero pues el arroyo también está ahí no pasa nada pero se entiende está muy lodoso para allá agárralo y lee lo que dice no, no, entra por allá porque hay mucho lodo no va a quedar atascado alúsale para que vean por allá y ya termina ahí porque listones hay que ver listones vamos a ver listones dice no se puede ver no se considera nada no, abrolo para ver que dice no se considerar dice nivel 6 106 dice N6, 106 nivel 6 110, no se qué significa se huele a podrido que naturaleza hoy ya les dijimos que ya se acabó el reto de sembrar árboles si les dijimos en un video anterior no sé si se acuerden que en un video anterior habíamos propuesto que por cada persona que se suscribiera por cada 10 personas íbamos a plantar un árbol entonces tenía límite esa propuesta ese reto entonces ya terminó se suscribieron más o menos 100 personas no manches cuántos murciélagos están despertando porque es hora de salir a comer plantas insectos se alimentan en temporada cuando es la temporada de las bayusas se alimentan de la florecita esa por eso no tiene que andar cortando tantas bayusas porque los dejan sin comida es lo que se alimentan cuando es tiempo si no pues de otras plantas y de insectos perfecto ¿quién aventó eso? no fue mi intención ¿qué? no fue mi intención ¿tú lo quebraste? ¿tú lo quebraste? la venta que era una piedra pensé que no se lo quebrase mira tu croc bueno ya exploramos otra sección de estas minas aquí están los murciélagos los alcancen a ver ¿por qué? no sé si alcancen a ver los murciélagos ahí está no es que ya es hora que ellos van a salir ya casi deja de llover ¿ya? próximamente vamos a ir a buscar oro a petición de Daniela vamos a ir a buscar oro a petición de Daniela y pues hasta aquí finalizamos este video gracias por vernos ¿qué más? pues les pedimos que se suscriban a los que no estén suscritos es que hay personas que no tienen cuenta ah pues créense una cuenta y se suscriben porfa ahorita estamos en junio ya para julio, agosto se empiezan a dar los hongos vamos a ir a buscar hongos si las quería pitayas y las pitayas pero está muy lejos el barranco por ahí entonces yo creo que lo más viable va a ser pues grabar videos buscando hongos ya cuando empiecen a darse y pues bueno por última vez finalizamos este video y nos vemos la próxima vamos a ir vamos a ir